¡Un diplomático distinto! ¡Diplomático común! ¿Jorge Tarud me criticó en Twitter? Le enviaré una carta mañana. ¡Diplomático distinto! ¡Jorge Tarud me criticó! ¡Querí pelear con Chetumá! ¡Diplomático común! ¡No me gusta hablar en temas de legislación sexual! ¡Diplomático distinto! ¡Que vivan los gays! ¡Que vivan los gays! ¡Da un besito! ¡Da un besito! ¡Diplomático común! ¡Y lo condecoramos como guachaca ilustre! ¡Gracias, gracias, pues hombre! ¡Diplomático distinto! ¡Y lo condecoramos como guachaca ilustre! ¡Gracias, gracias! ¡Holy chet! ¡Diplomático común! Yo como embajador soy amigo de Enzo Corsi. ¡Diplomático distinto! ¡Oh, qué envedia! Yo solo soy amigo de Mick Jagger. ¡Diplomático común! ¡Embajador, ¿a quién podríamos invitar para este evento? ¡Invitemos al Bafuchi, un par de grupos andinos y... ¡tamos! ¡Diplomático distinto! ¡Embajador, a quién podríamos invitar para este evento? ¡Invitemos a Oasis, Blur, Bowie y cerramos con los doodles! ¡Pero yo no lo hago esto! ¡Don't worry, lo revivimos! ¡Diplomático común! ¡Y agradezco el recibimiento de este hermoso pueblo! ¡Diplomático distinto! ¡Son laranja, son pulentos! ¡Nos vemos con tu madre!